El día más fuerte de San Miguel, más fuerte que la Virgen de la Altagracia. Hablar de San Miguel Arcángel en la ciudad capital es hablar de la tradición, desde mi punto de vista más importante, de la religiosidad popular, y de las tradiciones que heredamos hace 500 años. San Miguel, personaje importante en este barrio, uno de los primeros barrios de la zona colonial, en conjunto con San Lázaro y San Carlos, conforman para mí las tradiciones más importantes de la zona colonial. San Miguel Arcángel, podemos decir que es el personaje más importante de la religiosidad popular a nivel nacional, no solamente aquí en la zona, a nivel nacional. Eso es lo que se llama sincretismo. ¿Cuándo? Para defenderse, usted tiene que disfrazarse. Y para que no lo lleven a la hoguera, para que la Inquisición no los castigue, para que no digan que usted es brujo, entonces usted cambia. Así cambiaron los judíos. Los judíos los obligaron a convertirse en el catolicismo, y entonces se llamaron judíos marranos. Entonces, el ser humano tiene una capacidad de adaptación, según el poder, para jugar, sobrevivir, frente al poder que le impone un tipo de cultura de la oligarquía y de la dominancia. ¿Ya quiere a fumarse su tabaco? ¿Ya eso es asunto...? No, eso es parte de la costumbre. ¿La celebración? Eso lo tiene parte de Dios. Fumaba. En aquella y de toda América, aquí se encontró el tabaco. El tabaco es un euforizante. El tabaco provoca estados espirituales, anímicos, particulares. Y facilita, si se quiere, en términos orientalistas, la meditación, la introspección, la reflexión. Y la socialización. Y la socialización, además. Entonces, el tabaco sirve para abrir campos, auras que tiene el ser humano. Voy a hacer una última pregunta. Hace fuerte esta pregunta. ¿Vale, Robert? En cuanto a los católicos, ¿qué día ustedes creen que es el que más se celebrae más fuerte para la iglesia católica? Pasó el día a la Mercedes y hoy están moviendo... Mira, el día más fuerte es San Miguel. Sí, más fuerte que la Virgen de la Alta Gracia. Porque hay una cosa, hay una cosa que hay que analizar. La iglesia ha impuesto dos abocaciones, ¿no es verdad? la Virgen de la Merced y la Virgen de la Alta Gracia, ¿no es verdad? Aquí. Aquí. Si tú vas a Cuba, tú tienes el cóngobre y la regla. Exactamente. Si tú vas a España, tienes otra. Tú tienes 20.000. Pero tú vas al territorio nacional y San Miguel se manifiesta hoy en toda la comunidad del país. El sur, el norte, el centro, Samaná, Azua, Aragón. Más grande, no. La más... La más extendida. La aventura del país. La más extendida. Donde quieras, tú te puedes tirar para cualquier zona del país y tú vas a encontrar alguien manifestando. Agarra un helicóptero y vete para allá. Para Santiago. Para Santiago de Apaguay. Sí, señora. ¿Qué significado tiene el día de hoy para usted? Un día muy grande después de Dios el Ibercantonés es un misterio muy especial para nosotros. Pero hoy estamos celebrando el día de San Miguel de Apaguay. Yo quiero que usted me hable un poquito sobre esta festividad. Bueno, a mí siempre me ha gustado esta fecha porque yo soy el mundo de aquí de San Miguel. Me crié atrás de los ovillos ahí y después de ahí me fui a Villa Casica pero todos los años yo lo celebro. A pesar que también es día del ejército también. Que eso nosotros lo celebramos también. A mí me ha gustado mucho esta fecha. Me gusta mucho esta fecha. Me gusta venir aquí. Me gustaría venir aquí. Para mí es un orgullo estar aquí en San Miguel. Gracias y que Dios me lo bendiga. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡No se te imagina! ¡Aquí se veas! ¡Aquí se veas! ¡No miramos que vamos a verlo! ¡No voy a tomar! ¡No voy a tomar! ¡No voy a tomar! ¡No voy a tomar! ¡Aquí se vea! ¡Prepárenme para vencer! ¡Namira! 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 ¡Gracias por ver el video!